Solo tengo una estufa de butano. La guardo aquí para viajar. Y se instala justo aquí en la encimera. La rutina del café de la mañana es bastante simple. Ya sabes, la olla está justo ahí. Mi taza de café está justo aquí. Lo lleno con agua, lo vierto con la olla y luego tengo mi embudo de café y... Estoy bebiendo café en unos dos minutos.